Calla, mi chiquitín. Ahora debes de estar agotado. Duerme, dulce Cobud, sueña y dime que cuando crezcas mi león, tú serás el rey. ¡Que descalces! Buenas noches, principito. Mañana intensificaré tu entrenamiento. Siempre he sido seguida, desterrada y sola estoy. Si me acuerdo de aquel bruto, sé que una fiera soy. Pero un sueño me permite animarme y no llorar. Y me hace ser gatita y me ayuda a descansar. Espera, Zimbabon, paz, su princesa apresar. Y a sus leonas oír gritar. ¡Ese es mi cantar! He intentado ya olvidarlo y al perdón hay que acudir. Pero existe un problemita. No les quiero pedir. Vivir, cuentas con algo, un amigo, para Zimbabatir. Yo preparo mis batallas para el gran final feliz. ¡Vamos! 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 Es mágico, me va a encantar. No me han de domar. Escar no está, mas Zira sigue aquí, cuidando a este chaval. Hasta que su alma hielde, el instinto para el mal. Duérmete, eternita, digo mi prenda de caray. Cuando crezcas, picarón, vas a ser el rey. La guerra toca ya el tambor Se arruje todo en su rencor ¡La gran venganza! ¡Va a triunfar! Oigo los clamores ¡Como va a ganar! Basta ya hombres solos Es hora de luchar El cielo va a llorar ¡Ese es mi pan! ¡Ese es mi pan!